Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión quiero mostrarles mis compras en Super Selectos. Esta es, no es una mención parada, claro que no, pero quería mostrarles qué es lo que yo normalmente compro. Eso sí, estas compras más o menos yo las hago una vez al mes, mes y medio, depende de que se me termine la carne en mi congelador. Es por eso que les voy a comenzar mostrando qué es lo que normalmente yo voy a comprar. Vamos a comenzar por acá. Bueno, yo en esta ocasión he comprado de estas alitas crispy sin huesos, porque a mí me gusta comer así como chunks, con un agreso, cebolla y cilantro, aquí desde la comodidad de la casa. También he comprado dos paquetes de salchicha. Al final del video les voy a comentar cuánto es lo que yo he gastado en estas compras. También tengo por acá dos libras de chorizo argentino. Esta es marca Dani, créanme que a mí me encanta esta marca por el sabor que tienen sus chorizos. Como les digo, no es una mención pagada, pero la calidad de los productos cárnicos de este supermercado acá en El Salvador es excelente. Y acá tengo lo que es mortadela de pollo. Normalmente cuando compro productos en el supermercado, siempre sé para qué los voy a ocupar durante el mes. A mí me gusta tener siempre galletas amarillas, porque me gusta preparar cheesecake. En esta ocasión estoy pensando preparar cheesecake, por eso he comprado dos paquetes. He comprado galletas picnic. Esta más que todo me gusta para llevarlas a mi trabajo, como un pequeño break que pueda tener. Y estas galletas sponge. Las compré porque la verdad estaban al dos por uno. Así que me pareció una excelente oferta, aparte de que son muy ricas. Acá compré también queso procesado. Este queso lo voy a ocupar para hacer hamburguesas. Este es recorte de jamón. La verdad es que lo veo una excelente opción porque le colocan a uno recorte de todo tipo de jamón y lo puedo preparar con huevitos, revuelto, como yo quiera. Y compré esta crema. Es buenísima. Si alguien no la ha probado, es riquísima. Les recomiendo que la puedan probar. Es crema marca selecto. Es una de las mejores que yo he probado. Para hacer taquitos he comprado dos bolsitas de tortilla de taco para poderlas utilizar en el mes. Este es chicharrón. Lo compro ya frito porque tengo pensado también hacer pupusas. Y este chicharrón me va excelente para poderlo preparar con cebolla, chile y tomate. Y me va a quedar un chicharrón delicioso. Estas albóndigas terrestres las vi bastante cómodas. Valen un 89. De igual manera, las voy a ocupar en la semana que no pueda cocinar para llevar a mi trabajo. Y ahora ya vengo acá a mostrarles lo que he comprado de producto cárnico. Les quiero comentar que todos los productos cárnicos que yo siempre compro, trato de comprarlos en oferta. Si hay algo que yo necesito, pero no está en oferta, yo no lo compro. Bueno, por acá tengo Estas son dos muslos de pollo que los compré en 3.53. Compré dos bolsas de estas. Como les digo, esta es una compra grande que yo hago una vez al mes, mes y medio. También compré dos libras de lomo de cerdo importado porque quiero hacer unos taquitos de lomo. Y acá tengo carne molida. Siempre me gusta tener bastante carne molida. He comprado tres libras. Por ahí va a aparecer la otra. Para poder hacer hamburguesas. Normalmente en mi casa nosotros no solemos comprar comida rápida. Preferimos que todo prepararlo desde acá. Y si no sabemos hacerlo, pues poder buscar cómo prepararlo y cocinarlo nosotros desde acá. Como ven, aquí está la otra libra de carne. Compré dos libras de chuleta de cerdo ahumado. También me gusta porque son bien fáciles preparar y si no tengo mucho tiempo, lo hago súper rápido. Y esta es una libra de costilla de cerdo horrible. Compré dos. Por acá me va a salir la otra. Esta la utilizo más que nada para ponérsela a la sopita de frijoles. Esta costilla es riquísima. Se la recomiendo. Se la puedan poner a una sopa de frijoles. Y por acá compré bueno, son dos libras de chocazuela. Más adelante me va a salir la otra. El precio por libras de 3.7 también la compré en oferta. Acá están las otras carnes. Esta es posta negra. Esta es la otra libra de chocazuela. Posta negra también compré dos libras. Aquí está la otra. Esta más que todo la puedes preparar en ¿qué? Una carne encebollada, una carne entomatada, un bistec. Es buenísima esta dos carnes para preparar esto. O puedo preparar también una carnita asada. Acá compré libra y media de gato de res. Bueno, no sé cómo le llamen en sus países pero esta carne acá la podemos utilizar para hacer una carne guisada. Y aquí tengo la otra libra de costilla de cerdo que les había comentado. Como yo les digo, esta compra la hago únicamente una vez al mes, mes y medio cuando ya no tengo carne en mi congelador. Por eso es que ven que yo he comprado bastante producto de esto. Hay muchas personas acá en El Salvador que tienen una gran discrepancia de qué supermercado vende más barato que otro. La verdad a mí me gusta mucho comprar en Super Selectos porque siempre que voy tiendo a comprar únicamente las ofertas que ellos tienen y son buenísimas en comparación con otro supermercado. Claro está, esa es mi opinión personal. Cada quien tendrá la suya y es muy respetable donde compren sus productos. También en esta ocasión quise comprar este peperoncini se llama Chile Mediterráneo la vez pasada lo probé y es riquísimo. La verdad me gustó mucho por eso decidí volver a comprarlo. Y aparte que es un producto que me dura mucho tiempo en mi refrigerador. Bueno, esto es un aromatizante que me gusta siempre tener en la casa. Oliendo rico siempre que hago limpieza, barro, trapeo siempre coloco un poco para que el ambiente se sienta mucho pero mucho más fresco. Y por acá tengo bueno compré estas dos lechugas estaban en promoción al 2x1 acá le dicen lechuga de palma porque tengo pensado hacer una ensalada para mi esposo acá compré zanahoria estas son dos libras de zanahoria me costaron 1.20 esto es para lo que quiero hacer de los chons que les comentaba y por acá compré dos pollos rostizados esto es para una celebración especial que yo voy a tener acá y no tengo mucho tiempo de cocinar es por eso que esto si ya lo compré preparado aparte he comprado productos enlatados verdad que yo creo que todos necesitamos tener siempre dentro de nuestros hogares acá compré esta sardina que es buenísima esta me encanta el sabor que tiene y la verdad es que por el tamaño el precio creo que está bastante bien valía 2.47 este si no lo compré en descuento esto es raro que tengan productos con descuento compré esta levadura esta levadura me sirve mucho cuando necesito o quiero hacer pizzas la verdad ya tenía bien poquito por eso decidí comprarla y acá compré dos latas de elotito amarillo este es muy rico lo puedo hacer en postres o se los puedo poner a un arroz que esté preparando estas son latitas pequeñas de rajas de chile como pueden ver a nosotros aquí en la casa nos encanta el chile y siempre busco una razón por lo menos este chile a mí me gusta ponérselo cuando preparo hamburguesas y me gustan de este tamaño que son chiquititos porque así ocupo una latita por cada vez que prepare hamburguesas y no se me arruinan eso es lo que más me gusta de este tamaño que compro siempre compré también dos latas de chicharo igual verdad si necesito hacer la carne de gato que compre guisada o algún arrocito me funciona mucho para echárselo y también compré alcaparras alcaparras no tenía esta marca de selecto siempre tiene los productos mucho más baratos que las otras marcas y son buenísimas les digo a mí me ha súper encantado estas marcas porque a pesar de que son marcas nacionales han sabido llegarle al paladar del público que son marcas pequeñas baratas pero tienen todo lo de una marca grande todo el sabor que le puede dar una marca grande y acá pues compré cinco sobres de sopas de pollo esto me sirve mucho cuando preparo sopas que le quiero poner pollo para alguna emergencia que no tengo tiempo para cocinar la hago rapidito solamente con papas zanahoria y ya salgo del apuro de poder cocinarle a mi familia y lo que más me encanta cuando voy a comprar es que en este supermercado tiene su propia panadería en donde ustedes pueden pedir que el pan que están comprando yo en esta ocasión he comprado pan francés se lo puedan dar completamente fresco recién horneado les voy a mostrar uno para que vean el tamaño miren que rico la verdad es que todavía se siente a pesar de que venimos hace un ratito a la casa que está un poquito calientito está bien esponjocito para comérselo con queso crema o hacer un mini sándwich en este tipo de pan es delicioso bueno amigos se llegó el momento de la verdad saber cuánto nos ha costado toda esta compra en el super selectos les recuerdo y les vuelvo a decir que esto más o menos yo lo compro una vez al mes o una vez al medio al mes esto depende de cuando yo ya no tenga absolutamente nada pero nada en el congelador y aquí les voy a mostrar mi ticket y como pueden ver esta compra nos ha salido en 114 dólares con 53 centavos siendo un total de 63 productos y con un ahorro de 19.24 ¿qué les parece? cuéntenme déjenme en los comentarios ¿creen que estas ofertas son buenas? ¿son malas? ¿o en qué precio ustedes compran cada producto en sus países? si les ha gustado este tipo de videos y quieren que les haga más videos similares o con otro tipo de contexto déjenmelo saber en los comentarios a mí me interesa mucho saber su opinión espero les haya gustado este video pueden dejármelo saber con un like además de compartir este video con sus amigos suscribirse al canal y nos estaremos viendo la próxima semana en un video nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!